Arrancan los competidores de la primera carrera en Santa Anita Park, la partida es algo mala para Fireman Dan, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la cancha, New York Ring a tomar la punta, ataca por fuera a su keeper y lo desplaza y toma el primer lugar, en el tercero viene apareciendo American Cat, en el cuarto Mastermind, en el quinto aparece Never Seen Before, luego lo viene haciendo pegadito a la baranda el callo Bit of Cool, junto a este está el número 3, Brother Ray, mientras que el 8, Fireman Dan, está en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de milla, su keeper se escapa en punta con 6-7 largos sobre el caballo New York Ring, que está en el segundo, American Cat en el tercero, en el cuarto viene apareciendo el caballo Mastermind, luego trata de movilizarse por el centro de la pista, el ejemplar Never Seen Before, junto a este trata de meterse por la baranda Bit of Cool, más afuera está Brother Ray, continúa el 8, el caballo Fireman Dan, en la última colocación, 45-3, el parcial para la media milla, se defiende su keeper en la punta, American Cat pasó al segundo, en el tercero New York Rings, en el cuarto Mastermind, al quinto empieza a acercarse el 2, el caballo Never Seen Before, luego por la baranda lo hace Bit of Cool, junto al número 3, el caballo Brother Ray, continúa el 8, en los últimos lugares, van al giro de la última curva, por el centro, Mastermind, está desplazando, se va al primer lugar, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Par, es la primera sabatina, Mastermind está en la punta, ventaja de dos cuerpos y medio, ataca el 2 por la parte externa y atropea a Bit of Cool por el centro de la cancha, Bit of Cool está a unos tres cuerpos y se sigue acercando contra el puntero, Bit of Cool y el 2 contra el puntero, pasó al 2 a la punta, Bit of Cool el pescuezo viene para un gran final, aquí está la raya, ganó el 2 por dentro, segundo Bit of Cool, tercero Mastermind, cuarto para Fireman Dan, Gracias por ver el video,